Creo que tiene el Twitch Prime No sé para qué dice, pero lo tiene El Premium, el Twitch Premium Ah, sí? No sé su funcionalidad Es que no sé, llevo poco tiempo en Twitch, tío Yo no sé si llevaré un mes o dos Y hay muchas cosas que no sé hacer todavía Los emoticonos y todas esas cosas, tío Es complicado Ya Ni de los puntos también Que se pueden modificar, no sé qué rollo Yo no sé, no tengo ni idea, tío Josefat, 632 Gracias por el follow, se agradece un montón Claro que sí, envíame solicitud de amistad Y entras a jugar aquí con nosotros, que todavía hay hueco Son igualadas, eh Igualadas, eh Estamos en el rango Maestro Así que si tienes inferior de Veterano, o sea, de élite 5 creo No sé si podrás jugar o unirte No sé De todas maneras Se envía solicitud Y si puedes unirte Pues te unes Bueno Hacía tiempo que no jugaba este mapa Señores Buena va What the fuck No que tal Uy, dominio Y encima un dominio aquí Bueno, 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 bueno Voy a full MSMS A full rush Sí, hay que ir a B Vamos a ver Vale, envíame solicitud Josefa Tienes ahí mi nombre en el directo Joaquín Fermé Hay mayúsculas Me envías solicitud de amistad Y entras Siempre y cuando Ya te digo Tengas el nivel Para poder jugar Para que te puedan parejar En ranked Si no, no Estamos jugando ranked Listo Se viene la wing Dice ahí En Virdict Virdict No sé Es complicado aquí Es complicado aquí Es un mapa muy pequeño Y para un dominio allí Esto era lo mejor Para duelos por equipos Mierda Dios En la ventanita ¿Qué pasa acá? Uy Joder ¿Dónde están apalancados ya, tío? En nuestra ventana, tío ¿Cómo es posible? Si no se ven, tío ¿Cómo me están matando? Nada, si no cogemos B No hacemos nada, eh Bien ahí, bien ahí, chavales Bien ahí, bien ahí Bien ahí, bien ahí Tira el avioncito Ua ube Ua ube Ua ube Ua ube Pero me he puesto a matar aquí A la peña, chavales Hasta la gente Vale Joaquín Tengo el ¿El qué? No, guárdala para la segunda ronda Para la segunda Sí, sí, la voy a guardar Ya la he capturado Ya la he capturado, ¿verdad? Yo también tengo Tengo Ah, qué pena Yo también tengo Torretas ahí Joder Bien Uy, pero uno Ah, Josfat Vale, vale Ya, pero en español es Josefa Eh, tengo nuevos misiles, eh Preparados Vale, no lo mates ¿Para qué lo vas a matar? ¿Para qué lo vas a matar? ¿Para qué lo vas a matar para aquí, no? ¿Va a estar para acá? Hay que coger ahí Hay que coger Tírate al suelo Tírate al suelo Ahí Viene ahí Tenemos, tenemos, tenemos Se viene, se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Vale Vale, vale Genial Eh Venga que se viene Que se viene Venga, venga, venga Chavales Hay que aguantar ahí Como sea Ahí He puesto la torreta Ya me he jodido la torreta Aguantar ahí Aguantar ahí No responde ahí No sé No entréis No entréis Putos Dios Ya entraron Ya jodieron el puto respawn Tío Joder Me hace mentira, tío Ya están en B, tío Estoy cubriendo Estoy cubriendo Estoy en B, estoy en B Estoy cubriendo B Vale, estamos todos aquí Bueno, creo que está dominada Creo que sigue Ahora está Ah, por detrás Por detrás Carrito Eh, si te estoy dando en la cabeza ¿Cómo no has muerto? Que nos quitan B Que nos quitan B WTF Dios No tenéis habilidades Ninguno No, es que también No me jodas, tío No, no En la última morra De la partida Bueno, creo que la ganamos No, si no cogemos B No ganamos, eh Si no cogemos B No ganamos No, no No están jodiendo, tío No se están jodiendo No, así la ganamos Eran solo 10 puntitos Así que no ganan más kill ya No, no están dando No nos están dejando llegar, eh No nos están dejando llegado Bueno, hemos ganado Si, si, hemos ganado Hemos ganado De milagritos En la segunda parte Buf Se empezó a complicar la cosa No, no No, tercero Dos mil quinientos sesenta puntos Mira, John el primero Vale, profesional dos ya Bueno, 19 kills 31, 20, 13 Bueno, se ha matado bastante En esta partida, eh Vamos allá La primera vez que he usado La nueva habilidad La nueva actitud No, ¿cómo se llama? La nueva racha Sí Se viene Se viene Se viene Se viene Otra vez dominio, tío A mí me gusta este modo No sé Vamos a probar con la cordita A ver ahora Ya me has enviado solicitud Vamos a ver La cordita Que hace la cordita Muchas gracias Next34 Por ese follow Se agradece un montón Iré directo a B Bueno, hay medio Para cubrir Sí, hay que ir a B, eh Hay que ir a B De rápido Hostia, que rápido Están cogiendo A Hay nadie cogiendo B, tío ¿Qué está pasando? Ayuda ¿Cómo no ha venido nadie conmigo A coger B? Wtf Están todos aquí Me lo estoy preguntando Así que no me Viene ahí, viene ahí, chavales Viene ahí, viene ahí Mierda Wtf Acá Están cogiendo B Se van para B Están para B Están en B Están en B Están en B Están todos en B No los mates ¿Para qué los vas a matar? Dios Coger B Hostia Yo cubro Es que no venís No venís No venís A coger B Por detrás Dios Voy a coger B Chavales Coger B Coger B Perfecto Libre ahora Venga que está muy discutida Esta partida ¿Tienen por ahí? Adelante Sniper B Ojo B No jodas Que están en B Muerto Muerto Tengo sniper ¿Tengo a B? Estamos por suerte Vale Por aquí no viene nadie Aquí no viene nadie Están por inmediato Bueno ahora sí están En la Bravo Lo estamos haciendo bien Chavales Estoy cubriendo aquí No hombre ¿Qué me ha matado por atrás? ¿Por dónde se ha colado este? Qué cabrón No lo he visto Se ha colado uno Tío Se ha colado uno No, 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 no Hay uno arriba, arriba Ven ahí Ven ahí John Bien, bien, bien Madre mía El franco Sí, tenía que probar el franco Pero no sé Ahora me está yendo bien Con la cordite Voy a ver rápido Mierda Mierda Están todos ahí ¿Qué pasa, bro? Tío ¿Esto qué es? Ay, me bajé a dos Pero hay otro sniper ahí Nada, están en B, tío Sí, hay una sniper en B Mierda Mierda Joder Nos cogen B, tío Nos cogen B ¿Qué pasó? What the fuck? Le he disparado y... Como estaba con color azul Su piel... Sí pega la cordite, pero... ¿Qué me ha matado? De un lateral Nos ha matado de un lateral, tío Nos están jodiendo Nos están jodiendo Pero a base de bien Entra en B Está limpio Voy, voy, voy Corre, corre, corre Corre, 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 corre Estoy en B Estoy en B Estoy en B Estoy cogiendo, estoy cogiendo A ver si alguien viene y nos ayuda Ven, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Ah! Ven, tenemos Tenemos, tenemos, tenemos Tenemos Ven ahí Bueno, bueno, bueno Tremendo, tremendo La cordite Tremendo la cordite Venga, venga, venga La cordite Ahí como revienta, chaval Ahí como revienta ¡Ah! Por detrás Me saco la 1 ¡Qué puto! ¡Oh, a Uve! Sácalo a Uve Venga, sácalo a Uve Saca aquí la bicha Venga Saca ahí la bicha Saca la bicha ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas, compañero? ¿Dónde ibas? ¿Qué como están corriendo? Madre mía Madre mía Como revienta el aniquilator, eh What the fuck ¿Puedes ir a C? ¿Puedes ir a C? ¿A capirá? ¿A C? No, no puedo ir, tío Estoy cubriendo B Ya nos han jodido Me cago en Vale, vamos a C Uy, llena Ua, V ¡Dios! No me jodas Que no nos quiten B, eh Hay que coger A Hay que coger A Vale, capturá, capturá Corren B Vale, venga, va Perfecto Vamos, vamos, vamos Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre B Dios, la cordite Están quitando B Venga, que ganamos Está ganada ya Está ganada, señores Está ganada Nos quitan B Nos quitan B Nos quitan B Nos quitan B Está ganada ya Está ganada Bueno, bueno, bueno Ahí, chavales Bien Las segundas partes Nos atragantan un poco Empezamos bien Y las segundas partes Flojeamos Fírmame una camiseta Hostia, MVP de la partida 3.795 puntos Chaval, what the fuck Esto se merece un baile, tío Bien, bien, bien Bien, bien Ahí 22 kills Bueno, bueno 22, 22 y 23 4 y 14 Bueno, bueno, bueno Sí, señor Sí, señor Hay ganada experiencia Sí, señor